¡Suscríbete al canal! Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Luzo por estar contigo Y aunque llueve sobrevocado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón No me importa pedirte perdón Perdón Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Luzo por estar contigo Y aunque llueve sobrevocado Estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir Dos días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? En tus ojos habladores Pude ver otros amores Mientras yo calaba Y por tus besos y la entrega Se me hizo el alma piedra Mientras yo calaba Tu cuerpo como hielo Congeló todo mi anhelo Mientras yo calaba Porque mi universo Aún estaba en ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor disminuyendo Sin esperanza Nuestra cama era un desierto Donde yo soñé despierto Que aún me amabas Y un océano de noches Y un océano de noches Fue ahogando mis reproches Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú Insaciable amante Tú Te crees más que nadie Tú Y no eres lo único en el mundo Y ya me cansé de callar Tú Insaciable amante Tú Y ahora en adelante Tú No serás lo único en el mundo Y ya me cansé de callar No serás lo único en el mundo Con dolor Con dolor Se paga Si algún día Vuelvo a verte Ojalá Que seas fuerte Si tu suerte Cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras yo Callaba Hasta que mi universo Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú Y tú Insaciable amante Tú Te crees más que nadie Tú Tú No eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú Insaciable amante Tú Y ahora en adelante Tú Serás lo único en el mundo Tú Ya me cansé de callar No eres lo único en el mundo No eres lo único en el mundo Y ahora en adelante No eres lo único en el mundo Y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú Insaciable amante Tú Y ahora en adelante Tú Cuando serás lo único en el mundo Ya me cansé de caer Vuelvo que abrances mi bosque de ternura abandonada Que busco entre mis sueños Vuelvo que abrances mi bosque de ternura abandonada Que robaste mi silencio Vuelvo que fuiste el amor de mis sueños Vuelvo y tu calor mi compañero Vuelvo la luz y el fuego apagas Felizas que el viento arrastra Caminos que nadie ha sido El mundo te olvida a todos Y aunque el fuego se abató Yo guardo en el corazón Un poco de aquel calor que me quemó Vuelvo Vuelvo que acabaron mis días Mis días aquellos de color, de amor y de besos Vuelvo Yo guardo de ti Tu perfume, tu amor Y tú olvidaste en mi casa Donde un tiempo ardía Nuestro amor Vuelvo que abriendo mi corazón Vuelvo que abriendo mi cuerpo Vuelvo Tu piel quemaba como el fuego Vuelvo Vuelvo Vuelo, tu calor mi compañera Nuestro amor Entre guerra y paz Entre tanta gente y tanta soledad Ha vencido a la mentira con verdad Nuestro amor no lo concedí Hasta que te amé Hasta que sentí Que algo mío iba naciendo dentro de ti Colorina Con tu canto de gozondrina Y ese sueño en la piel Has llenado de ti mi vida Colorina Corazón de ternura escondida Bajo tu manto de amor Llevas mi alma prendida Colorina Nuestro amor no tendrá final Porque ha echado su raíz Más allá del bien y el mal Porque es puro como el agua De manantía De manantía Colorina Con tu canto de gozondrina Y ese sueño en la piel Y ese sueño en la piel Con tu canto de gozondrina Con tu canto de gozondrina Con tu canto de gozondrina No te canto de gozondrina No te canto de gozondrina Con tu canto de gozondrina Gracias por ver el video 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 Yo no tengo Gracias por ver el video No tengo No tengo hoy Y voy arrastrando Yo no tengo Y el video Yo no tengo que ver el video Yo no tengo que ver el video